La vida no vale nada, por eso paso tomando La vida no vale nada, por eso paso tomando Porque el tiempo va pasando y con la muerte todo acaba Porque el tiempo va pasando y con la muerte todo acaba Quisiera morir borracho para ir tranquilo al cielo Quisiera morir borracho para ir tranquilo al cielo Para contarle a San Pedro como lo estaba gozando Para contarle a San Pedro como lo estaba gozando Y en el cielo no me quieren porque allá perdón no tengo Que me manden pa' el infierno, que allá hay tragos y mujeres Que me manden pa' el infierno, que allá hay tragos y mujeres ¡Maji Record! ¡Cuidado con las mujeres, hijo! Que me manden pa' el infierno, que allá hay tragos y mujeres ¡Oye, Gabriel Alta Miranda! Y en las flores, Lucho Conce, el concejal de ustedes y para ustedes Y en el limón, Luis López Dimas Unidos y Podemos Allá a la entrada del cielo, di que esto es una fuertecita Allá a la entrada del cielo, di que esto es una fuertecita Allá es donde está San Pedro, atendiendo las visitas Te brinda mujer bonita, y el que ha sido mujeriego Y el que ha sido parrandero, sinvergüenza y vagabundo Te brinda trago del bueno, y se emborracha con uno Te brinda trago del bueno, y se emborracha con uno ¡Oye, Rafael Negrete y Luis Gercano, en mi tierra! Antonio Toño Pica, hermanazo En Barranca Verdea, Juanita Ortega, que le esperamos en diciembre ¡Oye, Rafael Negrete! ¡Oye, Rafael Negrete!